Si este video llega a 300.000 likes, le operamos la nariz a Juan. ¿Qué piensas cuando la primera vez que dice a mi novia? ¿Qué piensas de su novia? No, pues me caes muy bien, la neta. ¿Sí? Está bien. Sí, ya sabes, que está bien buena. Está bien buena, dijo, tú, Juan. Ahí va, ¿eh? Una. ¿Está listo? Dos. ¡Tarán! ¡Hello, mis alegrías! Miren ustedes, ¿por qué estamos en el cuarto de Juan? ¿Qué está pasando con ese pastel que está ahí atrás, que lleva años ahí aplastado? La costra de Nino. La costra. La costra. Yo creo... No, sería la costra del chamaco guau. Yo creo que Juan... A ver, la toco. ¡Dura! Güey, te reto que te la coma. No, güey. Ándale, ándale. Y te doy 500 pesos. ¿Sí? Sí, pero tienes que comer todo. Me vas a bailar. ¿Eh? Me vas a bailar. Yo no te voy a bailar, te voy a ir en dos pesos. Toda, dije, ¿eh? No, hombre. No, yo dije toda. Dije toda, pero comértela. ¡Vácala! Comértela, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no acepto. ¿No? No, güey, sí huele... ¿Venta, no? Ay, no, huele a sobacos ahí. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Tiene como siete años, güey. Oye, qué pedo, pues. Pero no te da vergüenza, que ya tienes... A tu novia aquí y tienes que poner orden. Ella me conoce como soy. Mira, los vasos ahí. Aquí déjame. Esos tenis, ya han pasado diez lluvias y ahí están limpios aún. Bueno, huele, 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 huele. Oye, ya se secaron, ¿eh? Así que ya... Ya están. Los oríe como alrededor de dos meses. Los oríeo ahí, lluvia, trueno, relámpago y no se cayeron, ¿eh? Esa se le necesita. Es la sillita que yo tengo que tener ahí afuera en el jardín. Pero no sé por qué Juan la tiene aquí, ¿verdad? Bueno, el día de hoy, como ustedes saben, se llegó a la meta de likes que pedimos en el video donde llega Juanito aquí. Y me dice que ya tiene novia y bla, bla, bla. Entonces, acuérdense que yo pedí algunos likes y ya se llegó a la meta. Ustedes me han estado diciendo, Andrita, ya se llegó a la meta de likes. Ya, por favor, haces el video donde presentas a la novia de Juanito. Ya queremos conocerla, ya queremos que aparezca, bla, bla, bla. Entonces, el día de hoy vamos a presentar a tu querida novia. ¿Qué sientes? Pues estoy enamorado. De cuenta que no como, no me da hambre, no me gusta pistear. No creo. Ya no pistea. Hago así y toda la mañana que me levanto, pues llego y hago así. No, y luego dices, y luego dices así, mira. ¡Gaviotas! Hago así, sí. Y a veces digo, ok. ¡Que viva la madre! Todos los días hago lo mismo. Todos los días. Oye, pero no te da vergüenza que trajiste a tu novia desde allá de Hermosillo y todavía tienes el cuarto así, güey. Pues es lo que le digo. Yo lo venía contando antes de que viniera para acá. Le dije, mira, ¿sabes qué? Mi cuarto tiene el estilo, estilo como baldío. Un estilo bastante sholo, que a mí me gusta, me siento... Pero yo le dije así para convencerla, pues si me entiendes. No sabía todavía. No sabía. Y ya cuando vio, pues sí, me dijo que me da paso a ver. Un poquito y todo. Sí, sí. Ahí si hay un cirujano plástico. Hay que cotizar ahí una mencióncita ahí para que me pongan en la pari. Bueno, esa es ahí. Me gustó la nariz de la pari Hilton en la picudita chiquita. Uy, no, imagínate. Bueno, están listos para ver a la novia de Juan. Preséntala, preséntala, Juan, preséntala. Bueno, ok, les presento... Te va a ver, ¿no? Te va a ver, ¿no? Eh. Te va a ver... Mira, pegó la chilepebra como se fue nerviosa. Cuando le dé un beso a la popis. ¡Ágale! A ver, a ver, a ver. También le pego la chilepeorca. ¡Ya! Desencantado, te dije así. Sí, desencantado. Ah, te decía. ¿Cómo la presentarías tú? ¿Cómo la presentarías? Es que, güey, nunca presenté a una novia ni a ganar. ¿No? Pues como Pokémon. Ok. ¿Ya? Ya. Novia de Juan. Yo te elijo. ¿Qué? Bueno, es que la verdad... Ya, pero no se van a pasar de... Como Rosé. Nada de que andase apulineando y la... Bueno, la verdad es que ahorita... ¿Saben su nombre? ¿No? Ok. La novia de Juan en estos momentos es un Pikachu porque... No ha evolucionado. No ha evolucionado, exactamente. Entonces, tenemos que esperar un rato más para que evolucione. Pikachu. Pikachu. ¿Estás listo para evolucionar? Sí. Ok. Entonces, vamos a dejar que evolucione. Vamos a enseñárselas en un ratito más. Y en este momento vamos a ver qué piensa cada uno de los integrantes de la familia de aquí de la casa de la novia de Juan. ¡Cochita! ¡Cochita! ¡Auxilio! ¡Cochita! La estamos todo extendiendo. ¡Cochita, pues! Ya se lo quitó. ¡Ya se lo quitó! ¡Ya se lo quitó! Y tú evolucionaste al Pillo, que tiene un narizón acá. ¿No? ¿No? El día, güey. ¿Qué? Que me operan la nariz, güey. ¿Qué dijo ayer? ¿Qué dijo ayer? Que no se le iba a operar. Que no se le iba a operar porque era parte de él. Me voy a vivir mamón con la nariz así bonita y todo. Es que escribimos un TikTok. Siempre que ve mi nariz se la toco una torta ahogada, un bolillo o algo así. ¿Vimos un TikTok dónde? Sí. ¿Dónde? O un vato supernable. Pero, güey, la tenía, parecía carburador de Mustang, así era. Aquí le llegaba a la fosa, así era el vato. No, madre. No, entonces, burlando de la nariz. No, no, burlo de nadie, pero pues ahí, pasadito de... Yo estoy pasadito de... Yo estoy pasadito de... Pero, la neta, ¿sí pensaste algún día operártela? Pues, la neta... ¿No? ¿No? Es que yo pienso que sí. No seas mentiroso. Sí pensó. Es, ángel, borras los nombres. Yo pienso que, la neta, sí me lo opero. Pero, ya voy a perder mi sentido del humor, ¿sí me entiendes? Sí, se te hace que te vas a ver mamón acá. Es como el vato que cantó que quería operar los dientes, que se lo operaba, que estaban chuecos y ahí no iba a poder cantar, pues. ¿Qué? El, el... Mama, it's when she'll stay, I wish you'll stay in the night. A lo mejor, hasta te cambia la voz, ¿verdad? ¿Eh, Juan? Sí, güey. Es más, ya te cambiaste hasta los dientes, güey. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que cambiaste cuando te cambiaste los dientes? Pues, sí cambié, mi cara me cambió. No, 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 pero tu actitud. ¿No? Entonces, lo mismo, pues. No, pero hay que decir que no puedo respirar tanto. Mi cuerpo está impuesto a respirar mucho. Imagínate, me cierro malos hoyitos, pero vale. No, mira, si este, si este video llega a 300 mil likes, le operamos la nariz al Juan. Sí. No te quiere así, güey. Ah, está bueno. Ponme el cuerpo de Brad Pitt, ¿no? Vámonos, güey. Vámonos, güey, vámonos, güey. Vamos a dejar que evolucione la Pikachu. Vamos a ver qué piensan de tu novia, los de aquí, 20 minutos. Vamos con Junior primero. ¿Cuál? Junior está lavando el carretero viendo, pues. Está un pendejo, se llama. Está lavando el carretero y la chista, pues. Oye, y le cae lluvia y lo vuelve a limpiar acá y lo otra vez. Y aquí está el Ricardito. Vamos a que el Ricardito sea el primero, ¿no? Sí, ¿de qué, güey? Dile tú. ¿Qué piensas sobre la homosexualidad, Ricardito? Está bien, güey, está de casi a sus gustos, güey. Está bien, ok. ¿Y qué tal si en estos momentos te quiero dar un beso en el cachete? Está bien. No, no pasa nada, güey. No, ya, dile la neta. No, dile tú, dile tú. Oye, güey, que sí, ¿qué piensas? Pero ¿cómo es? La pregunta. Como tú quieres hacerlo, güey. ¿Cómo? ¿Qué piensas de... No sé cómo se le preguntas. Por favor, Kiko, no seas menso. Estás todo tonto, güey. Y le dices tonto al Junior. Mira, te dijo tonto, ¿eh? Déjalo. ¿Qué piensas de mi novia? Es una onda, güey. Cayó bien, güey. Mira, te la quiere bajar, te la quiere bajar, la neta, güey. No te pasas de ver el Junior. Es la misma pregunta. No, es otra. ¿5 por 8? ¿5 por 8, Junior? 5 por 8, 40. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Seguro? O 48. ¿45, pendejo? No, 45, 9 por 5. ¿45, 9 por 5? ¿Estás seguro? No, al revés, 9 por 5. Mira, no saben ni lo que están listos. Ni tú ni yo. ¿Cuántos años tiene el día? ¿Cuántos días tiene el año? Mira, ¿cuántos años tiene el día? Bueno, pero ya. Esto está grabado y te dame los 10. ¿Cuántos días tiene el año? Acuérdate. ¿Cuántos días tiene el año? 365. Ay, ¿cuántos dijiste la otra vez? ¿220, no? Sí. Oigan, el Junior no sabría cuántos días tenía el año. ¿Cómo la vi? Según él tenía como 280, sí. Algo así. ¿Te acuerdas? Algo así. Vamos, pero no vale ver cuántos días tenga el año. ¿Qué piensas de mi novia? De la muchacha que está viviendo aquí. De la vecina, pues, ¿qué le decimos? De la vecina. De la vecina. No, pero ¿a cuál de todas? ¿Cómo? O sea, ¿tienes muchas novias o qué? Hay una vecina que se queda conmigo a veces. Ah. ¿A veces? No, pues, es buena onda. Ya, yo creo que... ¿Qué dijiste tú la primera vez que la viste? No me acuerdo dónde la vi, si la vi aquí. ¿Qué pasó? En Hermosillo. No me acuerdo si la vi aquí o en Hermosillo, pero es muy buena onda. Sí. Ahorita estaba cocinando en el marito. Esto, 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 esto. Ya la voy a agregar al Instagram. Pero lo tiene en el lado. Pues, como la familia, ya se puede agregar que no. Espérate, pues, hay que hablarlo, ¿no? No, pues, me cae muy bien, la neta. ¿Sí? Sí. Pero ni lo has tratado. Pero lo que lo he tratado... Está bien. Sí. O sea, que está bien buena onda. Está buena onda. ¡Ah! Está bien buena onda. Está bien buena onda. Ahora sí, yo te cargo el payaso, te voy a putear. Ella me quiso... Me quiso patroquera, me quiso patroquera. Juan, Juan, oye. Ay, lo que no se puede. Está buena onda. Se puede hacer de lanza, Junior. Ya, me gusta, los peoros se le paran los picos. No sabes qué significa. Está evolucionando, güey. Está evolucionando, güey. Está evolucionando, tío. ¿A qué monstruo? ¿A qué? Al envergar al humone. Oye, y dos veces lo dijo, eh, Juan. Es que quise decir que es buena onda. Está bien buena, dijo, tú, Juan. Está bien buena onda. Sí, pues. La acomodamos. Está bien buena onda. Fíjate. Es su puta madre. Hay que preguntarle al chambeador. Allá con la cauca. Al chambeador. Eh, Juan. ¿Eh, pues? ¿Qué piensas de morra? No le digas mi morra. De mi novio. No, no, güey. Se respeta. No tú quieras, tu morrilla. De mi novia. De mi jaiva. De mi vieja. ¿A dónde vas, pues? Tienes que estar aquí, pues, para ver lo que van a responder. O sea. Vamos a contestar aquí. ¿Qué te pasa, Juan? Ay. La chivavita. La chivavita. La chivavita. La chivavita. La chivavita. La chivavita. ¿Qué te pasa? Así le hice largo. Ahorita les voy a decir por qué. Juan. Como que aquí está, pues. Como que aquí está. ¿Cómo que aquí está, Juan? ¿Cómo que aquí está? Ok, a ver, a ver. Pero, Juan, si estás haciendo esto, lo tratamos muy mal, mijo. ¿Y luego? Estás a tiempo una. ¿Y luego? No, es que Juan, la gente como que la desespera mucho a la muchacha de Juan. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Por qué? Pues, Juan. Pues, es que a todo el mundo nos desespera. Eso no es. Pero, o sea, como cuando estás enamorado, te gustan hasta sus defectos. ¿Me entiendes? Lo malo que a mí no está en todo enamorado. Ah, no. Ah, nada. Sí, muy bien. Sí, muy bien y todo. Muy buena, muy buena muchacha. Y luego nos ofrece pan. O sea, de cocinar, ¿eh? Porque nos ofrece pan con mermelada. Pan con crema de maní. Nos ofrece la muchacha. ¿Nos ofrece? Mira. ¿Le ofrece el de la muchacha? No, a todos, a todos. A todos. A mí no. No, es que esto está bien. Este es tu huevito con tortilla, pues. Duro. Huevito con tortilla, duro. Y helado. Ya, pues, ya. ¿Qué pensaste la primera vez que la viste? A ver, no puedo decir. ¿Qué está viendo? No, pues, es la primera. Me está viendo feo. Tú, acuérdate, una vez. Juan, así la borra. El cheles me dijo que yo le caía mal antes. Ah, sí. O sea, pero eso ya pasó, pues, ¿me entiendes? Ya es pasado. El pasado pisado, como dicen. Sí, ya pasó. No le he dado. ¿Qué pensaste tú de ella? Chivavita. ¿De Chivavita? De esa glona. ¿Te caía mal o qué? ¿Eh? Te caía mal. Oye, salió ella al fondo. ¿Y eso? Fue la borrosa ahí, como brillosa acá. No, no. Como si fuera una luz. No, nunca cayó mal. No, nunca cayó mal. No pensaste nada. Ya ves que siempre tienes una primera impresión, pues, ¿me entiendes? De las personas. Sí. Maldito, me mandé un parchis. Eso pensaba, eso pensaba. Antes de conocer en persona, una vez jugamos parchis, ¿no? Sí. Y me chingó. ¿Te chingó? ¿Te chingó? Bueno, entonces, te cayó bien. Tu primera impresión fue buena. ¿Cuándo fue la primera que la había allá? ¿Cuándo? Ah, en el 63. No. ¿En el 63? No, no, pero cuando fuimos a Hermosillo, fue como que la primera que la traté allá. Ah, sí, sí. ¿Cuándo? Cuando fuimos a Hermosillo en el Shelby, pues. Y ya cuando hablé con ella, fue cuando fuimos en el Shelby, pues. Machina, plática, cuando Juan se bajó al baño, platicé mucho con ella ahí. Mira. Juan, no se puede confiar, güey. No, 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 no. Le levantamos patria tampoco, la verdad, güey. Ellos son tus amigos, Gonzalo, que viven contigo. Imagínate, loco. Y eso que viven contigo, imagínate que no vivieran, ¿eh? Alegrías, pues, este, eso fue lo que pensaron los que estar aquí en la casa. Falta al, pero se fue a... ¿Eh? Yo sé que vas a ir a... ¿Qué? Chivavita. Chivavita. Un saludo para nuestro amigo, el chino Feng. A ver cuándo nos visitas por acá, para Guadalajara. O a ver cuándo vamos de nuevo para allá, para Culiacán. Para que nos enseñen a hacer comidita china aquí. Pipiris nice. Entonces, alegrías, ahorita vamos a ver qué es lo que opina Alf. Ya lleva aquí ella, pues, más de... Dos semanas. Más de una semana, ¿no? Dos semanas. Sí, en Shekala, tal. Uy. Y eso que no estabas aquí, imagínate. No, sí estabas. Todas las semanas no estuviste, Junior. Ellos llegaron como un miércoles, un jueves, y yo me fui el sábado. Entonces, un mes y medio. Digo, una semana y medio. No, aquí puro, puro... Una semana y media apenas lleva aquí. Ahorita les voy a decir mi opinión al final de la opinión de todos. Y, pues, espérenlo, ahorita vamos a ver cuándo Alf venga de bañarse, porque se tarda como tres horas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos tiempo se tarda, güey? Un chingo. ¿Cuántos tiempo se tarda? ¿Tú que has estado aquí unos días, Paki? Sí, sí se talla machín. ¿Se talla? Sí, pero se tarda mucho, pero se talla machín. ¿Cómo sabes que se talla, eh? ¡Maniaco, el maniaco! Ya digo, se talla. Dicen, dicen, no. Un razón, dicen, el maniaco de los autos, ¿no? Bueno, vamos a esperar a Alf. ¿Dónde sí, papá? ¿Dónde tengo papiares? ¿Qué traes? Pues ya llegó aquí el anhelito y le vamos a hacer la pregunta del video. ¿Qué es la fiesta usted, hijo, no? La pregunta del video. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Ya le hiciste todo? Sí. Dale, pues. Es el celular, a ver, tú me vamos a chequear el teléfono. No, no, que me lo chequeaste tú, loco. No, dale, loco. A ver, te voy a hacer la pregunta yo, ¿eh? ¿Él sin novia? Pero yo quiero que me digas la neta, ¿eh? La neta. ¿Qué te parece mi novia? ¿Cómo te cae? ¿Qué piensas de ella? ¿Qué piensas de ella y todo? ¿Cuál fue la primera? Tú dilo, no hay pedo, como si fuera un chapulín como yo no hay pedo. Bueno, no sé, está feita, ¿no? ¿Está feita? Está feita, ¿ok? ¿Aún qué más? Sí, sí, te gustaba a ti. O sea, pues, la pregunta es mía, no manches. Sí, pues tú, güey. Pues, pues a mí, no sé, no me gustaba tanto. Pero el pedo que me guste a mí y no a ti, güey. Ajá, pues, pues, para ti está bien. ¿Para mí está bien? ¿Pero te cae bien? Sí. ¿Qué más? ¿Por qué ya la cortaste? Sí, güey, pero creo que volví con ella, güey. Oye. No sé cómo. ¿Por el celular? ¿Por el celular del video ese? Se fue ella, hermosillo. ¿Lista? ¿Ve por ella, güey? Sí, güey, pero por eso, eso es una encuesta para ver si voy por ella o no. ¿Tú qué crees? ¿Que sí tenga que volver? ¿Es buena onda? ¿Es buena onda, güey? Sí, güey. Pero no es tu tipo. No me chapulineas, güey. Pues, de vez en cuando, sí. Sí, se te duermen, sí, güey. Sí, sí. Así que, cuidadito conmigo, que soy peligroso. Sí, se me duermen, sí. Es que como todo, pues, así trabajamos los chapulines. Ahorita, güey, ya acabamos lo que hay conmigo. Yo tengo que comprar una soda. Se fue mociño. Se fue mociño. Sí, se fue mociño, güey. Entonces, ¿qué piensas de la novia, Juan? ¿Está bonita? Más, más, más conmigo. ¿Ya te dice, amor? Está más o menos, ¿no? Aunque me gusta a mí, no hay pedo, pues. Oye, muchas gracias, güey, por la información. ¿Vas a volver con ella o no? No sé, voy a ver, güey. Voy a ver si voy a parecer hermosivo. Veo que te hagas otra morra. ¡Fácil, fácil, sí! ¿Qué piensas? ¿Otra, mejor? Pues, hay que ver, que vamos a estar viendo. ¿Cómo quién? María Julissa, güey. No, güey. ¡Haca chicas! El comienzo de los migueros camaradas. No. O sea, pero guapa, güey. Guapa. ¡Qué chica, mamá! Pues, aquí está el alf. ¿Ya llegó? ¿Ya llegó mi bebote? ¿Ya llegó mi bebote? Neta, y quiero que... Te lo voy a poner más difícil, güey. Sin pendejadas. ¿Qué piensas cuando la primera vez que viste a mi novia? ¿Qué piensas de su novia, amor? ¿Qué pienso cuando la primera vez que vi a tu novia? ¿Qué piensas de su novia? No sabe hablar, Juan. Está haciéndose pasar, pasar por mí. Está pasándose hacer pasar por mí. Y es que nadie te puede ver a hablar, güey. ¿Qué piensas de tu novia? Pues, mira, Juan, me has presentado tantas novias. De amor, ya. De ella, de ella. Amor, espérate, amor. Tengo que dar mi punto de vista. A ver, amplio, amplio. Se llama promulgación. Promulgación. Me has presentado tantas novias. Digo yo, ojalá esta sea la indicada, ¿me entiendes? Ojalá. Ojalá. Pero ya van 12 mujeres que me presentan. Ay, sí. 12 mujeres, 3 hombres y el güero. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Me cae mejor que la pasada, bueno, la antepasada, porque la de Washington le caía mal y me ha hablado. Sí, sí. A esta yo creo que le caigo mal, pero sí me habla. Porque siempre me hace cara. Es cierto. Y por eso le digo chibabita calasanglona. Chibabita calasanglona. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes, chibabita? Amor, dile, dile. Ya le dije, chibabita, es lo de ella. Es lo de ella. Chibabita calasanglona, ¿qué tienes? Vamos, un saludo para el chino, dile. Un saludo para el chino. Pues mira, a ti te debe valer, pero a mí me importa. ¿Te toman alguien lo que tú quieras? No, pues sí. Yo te, mira, con las ocho anteriores, primeras, te dije, Juan, te van a hacer chivo. Juan, algo no me cuadra. Juan, te estás dando la... Y una tras otra. Tras, tras, tras. No, y sí es cierto, cuando este vato, eh, algo no me cuadra, güey. Y ya vale. Sí. Por favor, el Juan, cada vez que tiene un novia, no me digas nada, no me digas nada, no me digas nada. Con una novia, yo le dije a Juan, se iba poniendo, Juan, la neta. Aquí, no, algo no me huele bien. Va a valer esto, y dicho y hecho, lo que pasó, terminó en Monterrey la morra. Ah, quítalo. Monterrey, no, Juan. Pip, pip. Entonces. Pero, de ella, ¿qué sientes? ¿Por qué te lo haces? 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 O sea, que con las otras sentías, que le iban a hacer chivo, pues, con ella, ¿qué siento? No, pues, la verdad, no puedo decir mucho. Es una barrera que no dejo por la patrulla. Chivavita. Chivavita. Se está yendo peor, pero está como a mí. Siento pesada la mirada. Mira, lo pesado me está poniendo el piso. Aguanta la carrilla. No, porque hace cara. Hace caras, pero de risa, man. No, solo con cara de risa. No, a mí, ya se puso así. Es lo que ustedes ven. Así, así hace la cara, man. ¿Así? Ándale, pobre. Pues sí, güey. Es la tercera que veo que se va a vivir contigo. No. ¿No? No. Sí, qué más horas. No, no, digo yo. Bueno, ya está en el top tres. ¿Ves? ¿No han sido tres? Yo nomás lo he conocido a una. Y con la mamá de mi hijo viví como un mes, dos. Por eso, pues, con ella nomás. Es cierto. No había... No, voy a decir la... ¿Quién? ¿Quién? No, no digas quién es la segunda. Déjalo. Se fueron tres. Se hace pendejo. Se hace pendejo. Digo yo, bueno, ya entró al top tres. ¿Se quedará en el top uno? Espérenlo. Mira, no quiero salir en los videos. Ahí está un punto. Pero es que... Ya, pues, salía. Ajá, amor. Es el primer video que sale. Sí, babita. Estás enojada, ya, ¿verdad? Ay, no, no puedo creer. Es que son orense, pues. Tienen el acento. ¡Ey, puta madre! Así. Como que siempre está enojada. Yo pensé que era de pueblo y le dije, Juan. Yo también le pregunté lo mismo a ella. ¿Qué sería pueblo? Y lo pensé de ella. ¿Qué día más cantante? Y todo. Bienvenidos a una juanibamada. Y ella, bienvenidos a una juanibamada. No es cierto. Tiene, o sea, muy... No grave. Muy fuerte. Muy pesada. Fuerte. Como los de Sonora. No, amor. Parece el... Ay, el al... ¡Mumur! Parece el Sonora más Sinaloa. El acento después lo tiene. Así lo tiene. Está bueno. Ustedes tienen una voz bien delicada. Abrázame fuerte. El Belindo, le vamos a decir. El Belindo. El Belindo. Alegrías. Vamos. ¿Qué te notaste? Y te lo jodas, te envergadas. Te enojas. ¿A qué no te enojas? No, está frío. Te estoy entrando con la mía. No pueden verlo todavía porque no ha evolucionado. Vamos a hacer otro video. El es el pilloto. Es el pilloto. Es el pilloto. Es que tiene que evolucionar, amor. No, no, la verdad. Karo, ¿qué piensa de ella? Karo, la neta. Karo, ¿usted qué piensa, la neta? No, mira, Karo. Otra cama que limpiar. Ah, no voy a dejarlo. No, no duermen juntos. Duermen separados. ¿No duermen juntos? No. ¿Neta? Lo mando al piso. Ah, ¿por dónde está el colchor inflable? El colchor inflable está allá en el estante. Bueno, ¿no? No, no, mira. Creo que es con la que más he convivido de las 12. ¿De las 12? Bueno, quizá hay más. Como que la primera y la última son las que más he convivido. Entonces, en una semana y media, 10 días. ¿10 días tiene aquí? 10 como un año, ¿no? Sí. ¿Se siente mucho? Sí. Entonces, pues es cuestión. Digo, no pasa de que el año que viene y en vez de que cambiemos Lili, cambiemos Lili por, ¿no? O le tachemos ahí el cuarto de pan, ¿no? Esto es prueba y error, ¿me entiendes? Esa prueba y error. Esto es su estadística, ¿no? Pues ya había una larga explicación de lo que piensa Alfie. Y bueno, vamos a convencerla que salga. Bueno, vamos a convencerla que salga. Así de fácil es convencer. ¡No, no, no, todavía no. Ángel le pones ahí borrosín. Y ahorita volvemos. Amor, ¿sabes lo que dijo el Junior? ¿Qué? ¿Dónde está el Junior? Dile lo que dijo, güey. Dile lo que dijo. Está bien buena onda, dijo. Sí, amor, así dijo. La madre, fíjate el cachete de burra. Es que no me cayó bien, amor, esa madre que me pusiste. ¿Por qué no? Mira, productora y todo. Ay, no se los agarró. De maquillaje. Mira. Eso fue el pez. Nadie te cuidaba así, Juan, nadie. Son tuyitos. Alegrías, pues ya es el siguiente día. La rosa guadalupe. Ya es el siguiente día porque ayer ya no me dio tiempo para terminar el video. Quede en que yo les iba a decir qué es lo que yo pensaba de ella antes de conocerla. Juan me había dicho que no, que no le gusta salir a los videos. O sea, no es acostumbrada y así. Y pues obviamente es entendible. Cuando no se está acostumbrado a hablar en público. Bueno, o sea, en público entre paréntesis porque aquí les estoy hablando a una cámara. Pero nosotros conscientemente sabemos que ustedes nos están viendo. Entonces es como que sí le hablábamos a un público. Entonces obviamente pues al principio sí te da pena y así. Tardamos demasiado en que ella aceptara en salir en cámara. Y pues sí, pensé como, ay, ojalá que si nos caigamos bien. Que podamos como hacer clic. Porque la verdad es que yo soy sociable, la verdad. Yo soy sociable y así yo no sabía cómo era ella. Y pues Juanito sí tardó como mucho en entrar a la casa, en presentármelas. Porque no sé, no sé, tal vez tenía miedo él o ella tenía pena, no sé la verdad. Pero pues finalmente sí nos caímos súper bien. Es una niña muy buena onda, muy aliviana. Sí le da pena, no está acostumbrada a nuestro mundo. Nosotros ya tenemos pues la noche de aquí. No quiero decir que sea súper experta en esto. Pero pues ya estamos más acostumbrados en esto. No había querido salir en el video. Pero pues obviamente de eso se trata el video. De enseñarla, de que vean cómo es su cara y así. Porque en otros videos había salido, pero de que un segundo y así. Y a lo mejor ni ustedes se dieron cuenta de que salió. Pero la van a conocer. Espero que la reciban con mucho amor, con mucha alegría y energía positiva. Que le manden muy buenas vibras. Y pues está. Les voy a presentar a nuestra amiguita de por acá y la novia de Juanito. Juan, pues antes de presentarla. Me da un chingo de vergüenza la cámara a mí. Antes de que la presentemos, quiero que digas unas palabras. ¿Yo? Sí. Yo dije unas palabras. Que les quede bien claro que les voy a decir a todos. Está bien helado el hielito, hijo de su madre. Puedo agarrar un trapo. ¿Ya? ¿Están nervios? ¿Ah, ya? Pues le dije a la gente que está helado el hielito. No sea simple. Arito, cuando estoy diciendo pendejada, no me interrumpa. Me dijo, no vamos a que me van. ¿Ah, qué puedo decir? Pues... Yo dije unas palabras para... Pues miren, a la persona... Espérate, estoy hablando aquí yo. Yo dije unas palabras para ella. Oye, bueno, antes de decir una palabra que tengo que decir, la persona que está enfrente de mí, pues, la amo con todo mi corazón. Me ganó el corazón. Y, pues, me hace muy feliz. Si era feliz antes, estoy feliz más hoy. ¿Qué más? Y soy más libre de decir más pendejada. No sé por qué. Como que subí otro nivel. ¿Sabes que nosotros teníamos... Evolucioné. Como miedo de que no fueras igual. ¿Y hoy va? Pues no. Sí cambiaste. Pues eso es más pendejo. Entre más pendejo, más pega los videos. Andale. Es el mejor. Bueno. Y, pues, yo... Yo les dije que, obviamente, es como algo nuevo para ella. Que la respeten y que sepan que va empezando en esto. Y que sí, a lo mejor la viene un poco nerviosa a usted. A ver, apúrate. ¿Y qué? ¡Wey! ¡Qué p***! ¡Y era algo bonito! Lluvia, espérate, estamos grabando. Ya, güey. Todo bien. O sea, que si la ven un poco seria o algo así, no es porque así sea, sino porque le da vergüenza a la cámara. Así como a mí a veces. Así como el Juan, a veces. Ahí va, ¿eh? Una. ¿Está lista? ¿Está lista? ¡Dos! Oigan, se iba a poder celular junto con... ¡Justo! Junto con el conteo. Lenta, caballos madres. Justo cuando íbamos a ya decirle. O sea, yo creo que eso es una señal de que hagamos otro video. Ya, pues. Una. Una. Dos. Tres. ¡Tarán! Oigan, algo así les quiero decir. Quiero que respeten, por favor, porque luego ahí andan de que... ¡Ay, te amo! Y que no sé qué y bla, bla, bla. Los seguidores. ¿Sí o no, Juan? Persona que me chapulineé. Persona que voy a chapulinear, así que... Chapulín, ¿qué hace Chapulín? Es Gaviotón. Es Gaviotón. A ver, tienes amigos. Ella es la dueña de mis quincenas. Ya por eso ya me lleno el tanque al chibi y ya le pongo 500 pesos nomás. Por eso casi ya no lo sacas. Ya no le prendo el aire a neón tampoco. Ella es Jazz. Jazz. Jazzbet. Pero como se nos hace demasiado difícil decirle Jazzbet, le decimos Jazz aquí en la casa. Algunos le dicen Yasmín, otros le dicen Shibavita. Estos le dicen Jasmín. Otros le dicen Shibavita. Una vez le dije Yasmín, ¿te acuerdas? Sí. Y se enojó. Oigan, pongan en los comentarios... Pongan en los comentarios si quieren que Juanito haga un video con anécdotas que le han pasado con su novia. La verdad es que... ¿Cómo la conocí? Está interesante. ¿Saben cómo la conoció? Yo no sé decir. Yo no sé decir. Es por volquearme. No es cierto. Es por volquearme. No te la perdón. Pero les voy a dar un adelanto. La conoció por mí. Pero si quieren un video que él platique cómo la conoció por mí, ponganle like. Que este video llegue a 50 mil likes. Entonces, ella es Jazz. Tiene... ¿Cuántos años? 23. Tiene 23 años. Yo tenía la familia Perejil. Perejil. No, a la familia Burrón. Burrón. Se agrega una integrante a la familia. La van a estar viendo en todos los videos porque ya va a empezar a salir. Se le va a quitar más la pena. Y Díaz, ¿qué te dedicas? Soy arquitecta. Y así llego yo. No, no sé si es el cabello por un pedo. Sí, por un pedo. Y cuando caen, ya todo bien. Y como ella sí es arquitecta. O sea... Oye, creo que ellos somos las únicas que tenemos el estudio. De toda la casa. Es cierto. Las únicas mujeres. El Junior. Oye, las mujeres. ¿El Junior? El Junior. ¿El Junior dice que sí tiene brazos. Junior, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estudiaste tú? Tente acá porque no hace... Meca trónica. Buen chiste. Sí, fue bueno. A ver, sí, pero pueden saber. ¡Mónica, pues! Me quedé trunco. ¿Por qué tu correo? Es ingeniero. Porque yo tenía la esperanza de que iba a terminar. Ya les conté eso. Pero me quedé trunco. O sea, su correo es ing.borges. Yo tengo camiseta que dicen Dr. Juanito cuando yo sé que un día vos sos doctor. Ni siquiera lo piensas, vaquero. O sea, si tuvieras la oportunidad de estudiar una carrera. Sí lo estudiaste. No lo entiendes, Kik. Es obvio que mi destino es el éxito. Tú duras como 10 años, ¿no? No, la verdad no. Tú estudiarías como una maestría. Mira, toda la gente que se siente libre de decir pendejadas y hacer videos, hágalo. O sea, arrepentirlo. Oye, pero esos pelos de triqui-tranqui, triqui-tranqui, triqui-triqui. Oye, hay que dejar allá, te digo unas palabras. Dime unas palabras, dime unas palabras. ¿Cómo está el dielito? Es que está aparecido Guadalajara, no sé. Oye, que te va a la verga. Te va a la verga, te vas a ir a la verga, güey. Oye, neta, es celoso hasta con los niños, ¿verdad? No, soy celoso nada. ¿Qué onda? Dice que no es pero así es. Cuando lo conocí me dijo, yo no soy celoso. Soy como los perros cuando llegan. Te orinó y todo ya. Aquí están, se ven bien bonitos juntos. Ya los veo en el Instagram de FansJazbed. Ya, este foto ya va a estar ahí. Oigan, nos dio de que... Y antes ni salía, neta, que el milisegundo que pasaba a la cámara. Sí. ¿Qué pasó a su celo? Me da mucha risa porque ese Instagram lo encontró Juan y de que FansJazbed. Y ni siquiera sabían quién eran y nada, pues. Y los milisegundos que salían en algún video. O les tomaban screenshot y todo y la jazz de que... Así las pongo. Pero bueno, cuéntenme qué videos quieren que haga con la jazz. Vayan al super porque no he mandado ahorita. Vayan al super. ¿Qué de hecho? Acabamos de ir. Acabamos de ir, no te hagas. O bueno, ¿por qué no van a la Luvito? Vayan a la Gucci y les compramos cosas a nuestros novios. No, ya sé. Nos vamos a la Luvito y a la Gucci con la tarjeta de Juan. Sí, sí, sí. Sí, yo también jaló. Sí, sí. Sáquenme pláticas, ¿cómo está Juanito? Sí, es más. Este video llegas en mil likes. Nos llevas a la Gucci y a Louis Vuitton. Sí, pero yo por qué tengo la culpa. Porque ni modo, ni modo. Padre, que quieran agarrar una tarjeta, se quieren ir a la Gucci y a los mundones. A ti. A lo que tengo el patrón ahorita. Sí. No, sí, tu tarjeta. ¿La mía? Sí. Yo me sé con esto. Ajá, yo también. ¿Ya cuándo? Oigan, oigan. Les cuento la anécdota. Te cuento que una vez yo le bebía un dinero a Juan porque le pedí prestado. Bueno, me tenía que depositar un dinero a Juan a su tarjeta y le dije, pásame tu tarjeta para depositarte el dinero para transferírtelo. Y total, me pasó la tarjeta, ¿no? Y luego le dije, oye, pero no te puedo transferir si no me pasas los tres números que están atrás. Y me lo pasó. ¿Sabes lo de quién va a ser el campeón de los mensos? No, 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 no. ¡El inocente! Soy pendejo de más, pero soy bueno. Obvio que no hice, o sea, nada malo ni nada, pero quería ver si caía en la broma. Y sí cayó. ¿Bolsa búchica? ¿Por qué no pongo bolsa de dios? Pero ya lo ignoré, nunca lo imaginé. Ah, ¿ignoraste? 30 mil pesos ahí, ¿ignoraste? Reporté, pero todavía no. No te lo daban otra vez. Está bien. Bueno, alegrías, pongan en los comentarios qué videos quieren que haga Jazz y yo. ¡Ajú, te quiero poquito, pues! ¿Qué videos quieren que hagamos Jazz y yo? Los vamos a estar leyendo. Muchas gracias por su apoyo, por sus buenas vibras, por su energía magnética. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho este video. Si te gustan, dale like, compártelo, suscríbete, activa la campanita y un goví a siempre. ¡Vamos a reír! Ay, pero es que están haciendo Sheila ya y me está ahogando. ¡Muchis pelos! ¡Qué lindo! Hizo pupis la bebé. Me voy a descartar. ¡Ah! Me cayó. ¡Es que estoy Sync! Vamos depender. Te acaso terminamos. ¡Ah! ¡No! Mi mí mente. ¡Fei! ¡Suscríbete al canal!